Y ya para terminar, para cerrar nuestro año, qué mejor que ofrecerles una oportunidad para que regalen vino, regalen nuestros caldos de Navidad, bueno de todo un poco, ¿verdad Ferran? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me imagino que en Navidad todo vale y si encima tenemos una caja bonita con vinos o cabas, pues puede ser un buen regalo para Navidad, ¿no? Sí, he de decirte que la Navidad tiene que ser el momento del vino, del vino, del vino espumoso sobre todo, pero tiene que ser el momento del vino, ya que el resto del año nos gana siempre la cerveza aquí en este país, en diciembre y en enero, al menos al principio de enero, tenemos que ganar nosotros. Es curioso, tenemos que aumentar los índices de litros por habitante que bebemos en España, que nos gana incluso hasta Portugal. Sí, nos ganan nuestros vecinos, sobre todo nuestros vecinos, porque los que ganan son Francia, Italia y Portugal. Nosotros, si te puedo explicar una curiosidad, nosotros estamos en el puesto número 19 del mundo, siendo el país con más litros de producción de vino del mundo. Bueno, con más viñedos, con más calidad, porque tenemos tantas denominaciones de origen y aquí lo vamos a conocer porque, oye, antes de dar paso a algunas ideas para regalar en Navidad, todas relacionadas con el mundo del vino, cada jueves, a partir del mes de enero, vais a tener catas de invierno y cuéntame en qué va a consistir. Aquí tenemos el calendario. Te cuento. Mira, cada jueves de enero, febrero y marzo, por eso son las catas de invierno ahora mismo, vamos a tener una cata de vinos dirigida básicamente por mí, donde vamos a aprender el mundo del vino, pues como yo siempre digo, muy bajo en tonterías. Aquí explicamos las cosas muy amenas, muy sencillas, hacemos mucho, hacemos participar a la gente. Para que os hagáis una idea, hay algunas catas en las cuales hago juegos relacionados con trivial a lo mejor, preguntas sobre el mundo del vino, pero mezclándola con la cata y haciéndolas divertidas. Eso es lo que queremos hacer aquí. Cada jueves a las ocho y media estamos planteando catas de unos cinco o seis vinos, vienen acompañadas de los pinchos de la casa del rey, fenómenos hechos por David, que además lo hacemos para la ocasión, no hacemos casi nunca los pinchos que tenemos allí, los trato de hacer diferentes, y aparte de eso, lo pasamos bien, son 25 euros por persona, las plazas es verdad que son muy limitadas porque en nuestra sala de catas, que es esta, no caben más de unas 20 personas, pero cualquier persona que se quiera informar, incluso es una buena idea para regalar, regala una cata. Regala una cata aquí en la casa del rey, en la sala de catas. Bueno, vamos ya a esos regalos, porque yo veo aquí muchas cositas monas y quiero dar ideas. Eso para el final, que es lo más llamativo. Tú ven para acá y no te vayas para allá. Lo primero, tenemos unas cajas aquí preparadas con diferentes vinos. ¿Por qué has elegido, por ejemplo, esta que estamos viendo aquí, que vamos a levantar aquí entre los dos, que pesa un poquito, no queremos que se caigan las botellas? ¿Por qué están estos vinos? Vale, mira, la verdad, yo he seleccionado estos que tenemos, de otros que tenemos también en la casa del rey, por la imagen. Creo que a la hora de hacer un regalo es muy importante la imagen que vamos a tener, digamos, en el envoltorio. Aquí tenemos tres vinos de toro, que se llaman Matsu, y como verás, tienes tres caras diferentes. Que son tres generaciones. Tres generaciones. Imagino. Exactamente. Entonces, el primer vino sería el joven. El segundo sería el crianza, que se llama el recio. Ellos lo llaman el recio. Y este sería el reserva, que se llama el viejo. Bueno, pues miren, esta es una buena opción. Regalar una caja de estos vinos. Yo creo que a cualquiera que le guste el mundo del vino, el mejor regalo imposible, ¿no? Esto es una chulada. Además, no suelen ser vinos... La verdad es que, te voy a decir una cosa antes de todo, esta gente de aquí que hace estas cosas en el mundo del vino, habría que hacerles un homenaje, habría que hacerles, de verdad, darles una medalla. Porque el mundo del vino no es como el de la cerveza, o el de los refrescos, o el del gourmet comida. Tienen muy pocos medios para hacer estas cosas. Por eso, lamentablemente, solo pueden presentar estas cosas en diciembre, que es cuando, lo que yo digo, el mundo del vino ganamos un poquito. Bueno, eso por un lado. Tenemos otro, vamos a doblecarlo así, que no quiero yo que pase nada. Otra que es preciosa, que la etiqueta, bueno, pues parece que estamos en la viña, no en un viñedo. Exactamente. Porque son también tres botellas, y me imagino que también de diferentes años, ¿no? Lo que ocurre aquí, esto es un proyecto que se llama Proyecto Garnachas de España. Me explico, la garnacha es una de las pocas cepas que puede llegar a durar más de 100 años, viva. Guay, que mira, que bonita. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre con esas cepas? Pues que muchas de ellas dejan de producir la cantidad de uva suficiente como para ser rentable, ¿vale? Al productor. ¿Qué ocurre? Que muchas son arrancadas, ¿vale? Y se eligen cepas de más producción, menor calidad, pero de más producción. ¿Qué ocurre con este proyecto? Ellos lo que tratan de hacer es recuperar esas cepas centenarias, que no se arranquen, y ellos mismos hacen vino de estas cepas. Son, en este caso, dos proyectos en Aragón, que es donde Aragón y Cataluña son los sitios más emblemáticos para la garnacha, dos de Aragón y uno del Priorato. Vale mucho la pena, porque cuando tú le regalas esto a alguien que está comenzando en el mundo del vino, pues empieza a descubrir todos estos secretos que realmente hay detrás de cada botella. Miren qué botella, qué bonita el diseño y también la etiqueta, ¿eh? Esto es un buen regalo. Y mirad la caja que viene, que es un regalo navideño estupendo. Yo voy a soltarla, ayúdame, no vaya a ser que yo me cargue la botella y ya la hemos tenido. Otra idea, mezclar el vino con el aceite. Vamos a cogerlo, cógela, cógela. Bueno, como todos sabemos, el vino más producto gourmet es imposible, con lo cual mezclarlo, regalar vino con otro producto gourmet, pues es una idea sencillamente genial. Y mirad qué caja, ¿eh? Ya el paquete no hace falta ni envolverlo, un lazo y punto. Perfecto, yo además recomendaría la cajita esta y a lo mejor hasta incluso un queso. Oye, pues sí, un queso. Y hacer una bolsita, digamos, yo creo que es... ¿Y este vino por qué lo has elegido y por qué lleva este aceite de oliva? Bueno, Roda es una de las bodegas más emblemáticas de La Rioja, en este caso es un Reserva 2010, buena cosecha. Este aceite es de Mallorca, en este caso, y tiene relación con la bodega y simplemente nos presentan los dos productos estos. Si tuvieran otros... Ellos tienen otros packs más grandes, pero nosotros en este caso solo elegimos estos con estos dos productos. Oye, pues también aquí vemos pariapotellas. El pacto. El pacto. ¿Es un buen vino? ¿De dónde es? De Rioja. De Rioja. Se dice que es el pacto entre el hombre y la naturaleza para hacer un vino. Bueno, pues ya está muy bien. Tenemos más... Bueno, este vino ya me hablaste tú en una ocasión. Sí. Vamos a mostrarlo, vamos a verlo porque también lo podemos regalar porque hablasteis en una de las catas de este vino, ¿verdad? Sí, este vino es mágico, es especial porque tiene una historia detrás que es increíble. Esta historia, de hecho, la cuento en una de mis catas aquí, el 11 de febrero, ¿vale? En las catas que se llama Vinos de Cine. Y este es un vino de cine. Por eso, no vamos a desvelar nada, ya lo contamos en su día, pero lo que queremos es que si están interesados, que vayan a esa cata del 11 de febrero, que es un anticipo al 14 de febrero, y es también una buena oportunidad para regalar por San Valentín, ¿no? Podría ser, si vienen parejitas, yo les hago un privado. Ah, un privadito. Vamos, vamos, vamos con... El cava, oye, que no se nos olvide el cava, que me encanta esta botella, el color que tiene. La presentación también de aquella con esa caja rosa. Bueno, he de decirte que el Lansom Champagne que tenemos allí es la caja que más ha enamorado a toda la gente de aquí en la Casa del Rey. Me encanta. Oye, ¿la puedo coger para mostrarla? Sí, por favor, claro. A ver, vamos a mostrar la botella. ¿Esto es cava o champán? Esto es un champán. Es un champán. Sí, además de una de las bodegas muy, muy, muy tradicionales, más tradicionales de la región. ¿Y lo otro, verde? Viene con estas copas, disculpa, viene con estas copas chulísimas. Y con esa caja, ¿eh? Con esa caja guapísima que aparte está toda llena de sitios para tú poder escribir lo que tú quieras. El mensaje que tú quieras con estas pegatinas. Pegatinas, bueno. Incluso en la botella, si quieres felicitar, si quieres... Y en la caja que por dentro es una chulada. ¿La podemos ver por dentro? La podemos ver. Venga, vamos a verla por dentro. Lo que pasa es que por dentro queda mejor cuando está la botella adentro. Claro, pero bueno, podemos verla. Vamos a... Mira, mira la caja por dentro. Aquí es donde tú escribirías, básicamente. Los mensajes con las pegatinas, la caja y las dos copas, ¿eh? Bueno, para las navidades y para los enamorados. Es que esto yo te iba a decir, a lo mejor habrá que guardar unas cuantas para San Valentín. Habrá que guardarlas, pero ahí no se queda la cosa. Tengo también esta botella que esto sí es cava. Bueno, es que este es nuestro cava de la casa. Es nuestro cava de la casa. Este. Exactamente. La gente que viene a la casa del rey, aquí en Estepona, en el centro, sabrá que este es el cava que más amamos aquí. Además, mira qué chulada la presentación. La botella, me encanta. Es que me he enamorado de la botella desde que la he visto. Es que ya se llama Amor. Ya se llama. De hecho, el cava se llama Verdier Amor. De hecho, este cava lo hace un amigo mío, por eso lo tenemos aquí en exclusiva. Y está dedicado a su padre, que ya falleció, pero que se llamaba Roberto Mor. Ah, mira. No recuerdo. Y entonces quisieron hacerle un cava a él y lo han llamado, pues, Amor. Amor, pues ahí lo tenemos. Y lo que yo decía de antes, lo un poquito más espectacular es, aquí, estas botellas, esto es champán. Esto es champán. Y que viene incluso con esta funda que lo que hace es preservar el frío, ¿no? Sí, esto se le llama chaqueta. Chaqueta, una chaqueta. O sea, esto lo que hace es que si tú pones una botella fría, conserva el frío durante dos horas. Dos horas, ¿eh? Tienes que poner fría ya, ¿eh? Fría ya. No vale que no enfría por sí sola. Exactamente. Y luego tienes el nuevo pack que ha hecho los de Reve Clicquot, que básicamente es la botella normal de siempre, pero mira, viene en esta cajita. A ver qué caja. Bueno. Tan chula. Otra caja que enamora, ¿eh? Con las plumas, con las lentejuelas, no le falta detalle, ¿eh? Es para, bueno, para celebrar la llegada del año a todo lujo de detalles, ¿no? A todo lujo. Yo creo que la han hecho expresamente para la Casa del Rey, vamos, con la pluma que hay aquí. Aquí lo tenemos. Oye, Ferran, yo me gustaría que me contases un poco en torno a cuánto dinero estamos hablando que podemos gastarnos packs, desde qué precio y hasta cuánto. Los que he seleccionado aquí van desde los 30 hasta, el más caro sería el de Lansom, 65. Bueno, 65, pero que estamos hablando, dos copitas, la botella de champán, la caja. Sí, aceites de oliva, estamos hablando de que en el de Jean León viene incluso un CD dentro para ver la historia de Jean León. Si no quieres que te la cuente yo, pues te la cuentan ellos, etc. Bueno, mejor venimos a la cata del día 11. Yo creo que sí quiero brindar contigo. Por fa. Hay que terminar el año de alguna manera y algo seguro que me ha preparado ya, amigo Ferran. Un poquito de amor. Un poquito de amor. El cava de la casa, que además es la botella tan bonita que tenemos de flores. ¿Cuánto sale una botella a venta al público? Esto de venta al público, 18 euritos. 18 euritos. Luego si la tomamos aquí es diferente, porque aquí en la Casa del Rey la podemos pedir para tomar un grupo de amigos también. Sí, esos son 22 euros aquí en la Casa del Rey y lo rebajamos para llevar, obviamente. Bueno, pues feliz año. Feliz año y feliz año para toda Estepona. Para toda Estepona, que disfrutéis, que bebáis mucho vino y mucho cava, que es nuestro producto nacional. Sí, por favor, nada de brindar con cerveza después de las uvas. No, no, para nada. Pues Ferran, gracias por estos programas que nos ha ofrecido durante este año. Muchas gracias a ti. Pero nos vemos el año que viene. Por supuesto. Feliz año para ti también. Feliz año. Gracias. Gracias. Gracias.